Dos grandes conductoras, ¿cómo estás? ¿Qué opinan de la juventud colombiana que viene a México a proponer un estilo musical? Pues la verdad es que hay mucha admiración, la verdad es que venir a tu país de Colombia para luchar, para triunfar, de verdad es que es un gran ejemplo, eso es lo que tenemos que hacer, luchar para nuestro propio país. Alguna vez habían comentado que si triunfabas en México, triunfabas en todo el país. La Parador, pero hablando sinceramente como comunicadoras, ¿no se les da mayor apoyo a los cantantes extranjeros que a los cantantes nacionales? Es correcto, es correcto, la verdad es que el tipo apoya a cantantes extranjeros que a la misma música viva y a la misma música de México. No es malo que vengan extranjeros, pero sí deberíamos de ser más exigentes como público. Aquí tan típicos, sí, sí, definitivamente. Bueno, pues esperemos que hoy el artista no nos defraude, seguramente que no y qué bueno que están en esta alfombra roja. Gracias, cantamos.